Bueno pues amigos continuamos acá con el otro video, ya llegamos acá a lo que es a Escuinda, acá está Mirna, ella me acompaña aquí con mi mamá como ya lo habíamos dicho, ahorita nosotros es, si acabábamos de llegar, que está bien fuerte el sol, vamos, si nosotros aquí vamos a esperar porque no podemos entrar, solo una persona permite, entonces mi mamá fue la que entró, porque voy a llevar todos los papeles, toda la papelería para, exactamente, entonces ella tiene que, ella tiene que mover toda esa papelería, todo eso, porque si ella no, no, no va a mover la papelería, no la da, no lo da, no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar aquí, pero pienso yo que es tardado, porque cuando hemos venido y vienen y dan de alta algunos pacientes, ay Dios, cuesta, si, porque mover papelería, de esto, de lo otro, ay no, yo a mi mamá bajé, compré mi bolsita, mango, porque yo se puse, que ya porque lo ácido, como que te fue a, ajá, si, si, porque como ya no aguantaba acá, pero si desayunaste, si, pero siempre, siempre da eso, si, pero si vas a comer, vamos a comer, aunque sea una empanada ya, mamá, pero, solo esperamos que se despeje allí, porque mucho, como se llama, aquí también, hay, hay, venden pollo así, de ese frito, una empanada, una empanada, mamá, esperate, pues que ya también, hay como se llama, ve, y aquí casi no me gusta grabar, porque, como, no sé, como dice Jorge, porque le da vergüenza, si a eso se dedica, es cierto, uno a eso se dedica, va vos, pero, y maltratan, ajá, una vez en las nuevas, estaba grabando vos, y de la nada, me empezaron a maltratar, y ni a ellos, estaba grabando, no, a veces, no, a veces, acá, no, a veces, o sea, aquí pasa en cualquier lugar, hasta donde nosotros vivimos, porque uno no, solo lo enfoca, ahí, se llama, ¿verdad? Sí, no, porque la suerte, no, no puede, a bajar, no, y lo peor es, de que como andamos acá, hasta acá, en este lugar, uno no conoce, prácticamente, aquí, las personas, ni nada, entonces, sí, como da un poco de miedo, pues, ah, sí, como estamos lejos de más, ¿eh? ¿Qué carro, va? Demasiado. Vaya, acá está la muchacha esa, que mira ahí, es la PPMT, algo, ¿cómo le llaman? ¿Lo cruza uno? Sí, es lo bueno, siempre hay, como que, turnean, y, miro yo, sí, es cierto. Cuando, a veces, cuando uno, puede pasar, porque mucho, hay mucho transporte, a veces, ay, pero sí, qué cansado, se siente viajar, vos, como no estamos acostumbradas, ya se hace el cuerpo, que, o no estamos acostumbrados, ya se hace el punto, y, y, no, 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 pero no, no, es el día que volvimos en moto, oppressed, Cuando venimos en moto vino Jorge, Michael, vos y yo. ¿Qué pasó? Me dio calentura. ¿Vos, hombre? Sí. Ay, no te crees. Y ahorita por el carro que venía acá me dio mal. Ay, Dios. Por las vueltas. Aquí no hay nada. Y si te vas para la capital, para esos lugares, para tierra fría. Ay, más gordas y más curvas. Ay. Ahí regreso yo bañada, pero a saber ni de qué. No, no está acostumbrada, pues. Sí, pero bueno, mí, no vamos a dar tiempo aquí. Vamos a comernos una empanada ya, porque... Así porque ya cuando salga ya mi mamá ya no puede estar parando el carro en el camino. A ver si ven... Ese día que comieron ahí con Michael, ¿qué había? Empanada, no sabía de todo. Vamos, hombre. Vamos a comer. Aunque sea algo ahí que andemos en la pan. ¿Vos desayunaste? Solo un pan que me comí. Ay, yo también solo un pan me comí, no vi. Cuando salimos de prisa, pues, como yo te mandé mensajes, me alisté. Ahí que te envió a mi mamá. Ah, mira, pues. Sí, vos vamos a comer, ¿verdad? Bueno, bueno, venimos para acá a comer un chile con la mina, porque nos dio hambre, va, mire. Sí. Ah, ¿te gustan los chiles rellenos? Sí. Yo pedí dos. Allá hasta lo que es el Ix, miren, ya entró mi mamá. Pero sí, hasta fue arreglar lo que es la papelería, todo eso. Yo creí que solo deben ir a traer. No, nada, vos. ¿Vos? ¿Vos? ¿Ah? Así pensé yo, puede que solo deben ir a traer, pero no. Sí. Pero hoy le dieron salida a varios, vos. Sí, a varios le dieron salida. Estoy viendo yo, mira, hay un muchacho con muletas, hay otra señora. De plano, ellos son de más cerca donde nosotros venimos, porque ellos sí ya van. En cambio, nosotros como estamos un poco más lejos, nos costó casi dos horas de camino. Bueno, sí, así me estoy dando cuenta yo que vieron salidas a varios. Sí, están saliendo varios. ¿Y le dan medicina alguna vez, va? A ver, vos, ahí sí que llevan su tanada. Ah, bien, porque imagínate. Imagínate de medicina. Así como mi hermano, pues todavía le da dolor. Entonces pienso yo que sí le tienen que dar y a las citas tiene que venir. Y para las citas tiene que madurar uno, vos. ¡Ja! Tiene que venir uno tempranito. Allá está lo que es. Allá es solamente papelería. Sí, allí tiene que arreglar la papelería y todo, vos. ¿Qué pasa, señora? Que venga él. Ya nos ofreció. Gracias, señor. Bueno, ya nos trajeron nuestros chiles ya. Ahí está. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Ah, ahí es una madre de la madre. Ahí está bien lo que es. ¿Qué te echaron? Coditos. Sí, coditos. Chiles, chiles perrecha y... ¿Vas a pedir agua? Sí, está bien lo que es el sabor de agua. ¿Preguntarle qué tiene de Tomás? Este señor. ¿Aguas de qué tiene? Coca de la granja. Coca de la granja. Coca de la granja. ¿Coditos frescos? ¿Coditos frescos? ¿Coditos frescos? Jamaica. Jamaica. Yo quiero un fresco. Vaya, yo también. Porque mucho... ¿Cómo se llama ese mal? Sí. Sí. Yo creo que vengo a comer a ver. No sé. 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 Pero como quien dice. Estamos pasando la meta porque estamos pudiendo grabar. Sí. Ay no. Sí. Sí porque como tú te... Vos te das cuenta también que si no hay videos y si no se suben no va a generar nada uno. Ajá. ¿Puedo pagarle a las personas o no? Ay, quiero ahorita con esas pistas tan bajas. Cocar para acá para no tocar a las muchachas. No tengo pena. Muchas gracias. No puedes. Pedimos frescos de Jamaica. está bien fresquito está rico y con las vistas bajas que hay goza y está costando un poco pero ahí vamos echándole ganas hay que echarle ganas también a ver qué más podemos hacer para que bueno uno lo que quede es un dinerito porque mientras entre más videos haya más dinerito así no, no exactamente bien vos yo miro que le dieron salía a todos yo miro que están saliendo bastante si porque cuando venimos aquella vez solo esperando que pasara y ahora no yo creo que soy salida de varias yo digo que deben ser contentos para estar allá como ya no se ve las nubes son nada no será que todo oscuro se mira para allá ángel como cuando atrás al hospital no se ve nada todos son un cuarto ahí adentro lo miras pequeño aquí afuera ahí adentro grandísimo se ve bien por la tapadera si se ve bien ahí adentro están aparte los que están en el círculo los que están así que están quebrados los que están malos de los niños los que tienen anemia cada quien tiene su sala de donde están pues pero todo tiene su nombre pero yo no a mí no se me queda ajá hay aún la calidad cada quien está aparte no todos están en el mismo lugar ay no como es allá dice entrada salida pago de pasajes ajá ahí de todo mira cuando ya vamos 10 y 13 bueno entonces vamos a comer yo creo que vamos a grabar este video por acá no sabemos a qué hora vamos a estar llegando a la casa dependiendo si ya salen de mano estamos llegando aquí a las 3 5 de la tarde a la casa si no pues si se nos va a complicar un poco pero aunque lleguemos con bien y Dios nos acompañe es lo más importante es lo más importante entonces gracias por acompañarnos no tengas pena ya ves que cuando uno necesita a la persona ahí está la persona yo soy una de esas que yo yo si me dicen acompañar pues me voy listo y miro lo que he dejado pues vendió y una carrerita fui a tender mi ropa como Cristian ya lo ves que él está trabajando fui a atender ajá todos los días hay que lavar ropa si y si uno no lavar no hay ropa no pues vamos a seguir esperando a mi mamá y mientras vamos a comer ya vamos a comprar un chile ella también para llevarle y que coman el carro si porque a ver si desayuno no no sé si bien yo de que unos tortillas una comidera para que comieran el camino si pero bueno ya vamos a terminar va si faltan 30 minutos 30 minutos ajá para segundo segundo no hecha media hora dije bueno pues amigos saludos bendiciones para todos espero que todos se encuentren bien y pues aquí estamos con Mirna Brenda ya va a estar también grabando unos videos allá en casa se la va a arribar también porque sola se quedó y le va a costar le va a costar pero por qué nosotros como dice Mirna nosotros necesitamos de un sueldo y si no le echamos ganas de dónde si porque uno quiere su pisto quiere comprarse algo porque como ya lo ves que ahorita viene la navidad tal vez unos ahorritos para ir a comprar cuatecitos para no si vos es que todos quieren pisto bueno entonces vamos a dejar este video por acá y buen provecho ya que Lin gracias